Vamos a iniciar, en municipios en donde no hay afectados, donde no hay contagios, son 324 municipios. Estos municipios, ni siquiera sus vecinos, en sus colindancias con otros municipios, hay personas con contagio. Es decir, son municipios verdes completamente. Bueno, vamos a abrir, pero con cuidado. Le pido a todas las autoridades locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden, que nos ayuden para que nos cuidemos. Hay que hablar con los maestros, hay que empezar con acuerdos, tiene que haber consenso. Nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, cuidándonos, pero sí ir pensando en abrir. Porque tenemos que reiniciar en cabalidad la vida productiva, la vida económica, la vida social, la vida cultural en nuestro país. En regreso a la nueva normalidad. Bueno, al mismo tiempo, ya hoy, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Seguro Social, ya definieron las reglas para que empiecen los preparativos y empresas, el inicio de la construcción, de la minería, del transporte, puedan también abrir. Con protocolos de seguridad para los trabajadores. Hay una oficina en donde una empresa solicita la reapertura, porque va a iniciar labores, contesta un cuestionario, son como 60 preguntas, bajo protesta de decir verdad, y se les va a ir dando el permiso o la autorización. Se tienen que cuidar a los trabajadores. Y se les va a dar la confianza. No vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión o trámites burocráticos. Es a partir de la confianza. Y luego, pues aleatoriamente, es decir, por sorteo, se van a aplicar inspecciones, no solo de pan que vive el hombre. No solo es el que se tenga menos ingresos, que se padezca por falta de empleo. Es también cuidar la salud, cuidar la convivencia en las familias, que seamos felices. Así queremos el regreso a la nueva normalidad.